Con la finalidad de concientizar a los conductores de inculcar una mejor cultura vial, la agencia Adverti como empresa socialmente responsable lanzó la campaña Leyendas Urbanas, con la que se busca crear conductas de precaución y prevención. Y es que ante la falta de vialidades suficientes y bien planeadas, los automovilistas generan conductas poco cordiales, traduciéndose este fenómeno en un serio problema social, que provoca en ellos distracciones, agresividad, exceso de velocidad y egoísmo al conducir. Viviendo en una ciudad como Monterrey, la preocupación por la vialidad es cosa de todos los días, basta con que salgas a la calle, no tienes ni siquiera que tener un coche, con que salgas a la calle ves que el problema es fuerte y lo grave es que todo mundo queremos que el frente haga algo. Aquí la intención es invitar a la gente, sugerirle a la gente, darle ideas de cómo ellos en su coche, ellos mismos pueden hacer algo. Partiendo de ahí, en algún momento todo se podrá hacer un poquito más fácil, pero los stickers tienen esa intención de hacer pensar a la gente, más allá de pegarlo o no pegarlo, es hacerlos pensar. Que se sepa, o que se quede claro, o que tomen conciencia de que este es problema de todos y todos somos los que tenemos que participar. Sabemos que se desarrolla un caos impresionante todos los días al conducir. Sabemos de esta problemática, la vivimos cualquiera de nosotros. La intención es aportarle a este caos vial que se desarrolla, hacer que la gente crea conciencia. Generalmente le pedimos a quien porta la calca, que crean esto, que se comprometa y que decida participar en el cambio. Esta persona usa la calca, la pone en su vehículo y produce un efecto multiplicador. En cada minuto hay dos vehículos diferentes detrás de ti. En un recorrido de media hora, imagínate cuántos pasaron detrás de ti. Por lo tanto, si esos vehículos que pasaron detrás tuyo leyeron el mensaje, ya fue un efecto multiplicador increíble. Multiplicado estamos llegando a un millón ochocientos mil. Ojalá que consiguiéramos que un millón ochocientos mil personas cambien su actitud. Y pues imagínate, estos problemas de vialidad que ahorita tenemos desaparecerían o al menos lo tomaríamos un poquito más lejos. Si deseas adquirir gratuitamente estos stickers y apoyar esta iniciativa, puedes contactarlos a través de su cuenta en Facebook. Con información e imágenes de Cristian Córdoba, Grupo Reforma.